Pues bienvenidos a un vídeo sobre el juego de Shor VR que llegó a Steam el 8 de enero en acceso anticipado. No es la versión definitiva y de hecho tiene pues varios errores que no voy a decir que no lo hagan jugable, pero sí que no me hacen poderlo recomendar a no ser que seáis pues muy fanáticos de la mitología de HP Lovecraft o a no ser que queráis apoyar pues el desarrollo final de este proyecto. Como veis visualmente está bastante bien, a mí me está gustando mucho pues sobre todo la combinación de colores, esos negros brillantes de ciertos objetos, el color oscuro de las rocas de la arena en contraste con los tonos azulados, la niebla blanquecina, visualmente sí me parece que vamos a estar bastante un buen título y también en el apartado sonoro de efectos de músicas, de melodías bastante inquietantes porque bueno, hemos llegado a una isla, nos vamos a encontrar pues con muchas construcciones misteriosas, con altares a lo que en honor quizá a dioses antiguos de nombres impronunciables y también me ha recordado un poquito a mí en el sentido de que hay varios rompecabezas, varios puzzles que no son muy intuitivos, no estoy diciendo que sean difíciles, de hecho creo que son bastante sencillos, al final es coger objetos y colocarlos en su lugar, pero ahora mismo en el estado del juego no queda muy claro qué es lo que la resolución de esos rompecabezas activan o qué consecuencias desencadenan. Como veis lo estoy jugando con movimiento libre y giro suave, no hay teletransporte. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que entre los fallos que he encontrado quizá el más grave sea el que la forma de coger objetos no es muy natural, las manos adoptan poses a veces extrañas y un error, un bug, que es que coges algunos objetos, por ejemplo un libro y tiene tendencia a quedarse enganchado en la mano y no lo puedes soltar, con lo cual a partir de ese momento el juego se hace un poco injugable. Es un error que me ha aparecido ya dos o tres veces, ya está reportado al desarrollador, así que supongo que un día de estos lo arreglará. Por lo demás, ya veis, se trata de explorar la isla, ir intentando descubrir para qué sirven esos mororitos o ese portal que veíamos ahí al fondo, explorar un faro, recoger objetos que se meten en una mochila, que es el sistema de inventario, que la sacas tocándote en el hombro. Yo aquí he cogido ya cuatro objetos, como veis, uno de ellos es este medallón. Veo que estas figuras petrificadas pues tienen el mismo medallón en sus platos, entonces no tengo muy claro qué hacer con mi medallón. A ver, mira, esta no tiene ofrenda. ¡Uh! Ha cobrado vidas, se ha movido. Y algo me está matando, ¡madre de Dios! Un chipion en su tinta. La verdad que aquí me pegué, me pegué el primer susto del juego, luego me he pegado otro. No es un juego de terror, pero sí que tiene, pues bueno, estas atmósferas de misterio y de horror cósmico, tan típicas de la literatura de Lovecraft. Aquí, por ejemplo, veo otro objeto, una esfera brillante, que parece estar vigilada por un tronco de árbol con un ojo negro oscuro azabache. Y al cogerla, pues, empieza a sonar una música inquietante. Me voy poniendo nervioso y veo que al fondo se acerca un enorme monstruo extrañísimo. Y poco más os voy a contar, lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí. Si sois muy fans de Lovecraft, si queréis apoyar el proyecto, pues comprarlo en acción anticipado. Y si no, pues esperar dos o tres meses a que el juego esté acabado ya y sin fallos. Porque yo lo dejo aquí, que voy a moverlo. ¡Suscríbete al canal!